Producciones en la A su marcha, marima Buenas tardes señor Bienvenido, ¿me conoce? ¿Sí me he visto en la tele? Ay, mira, qué bonito Hola señora, qué guapa, eh La engañé Qué buena onda, eh Mira, quedan dos resaldadas hasta atrás Pásenla, amiga Buenas tardes, bienvenida ¿Son hermanas? Ah, es que aquí puro católico. Adiós. Para que veas qué cueros agarro. No, no, no. Señora ahí arriba, ¿por qué no aplaude? ¿Ya para qué se acabaron? ¡Háganse para acá! Si es mucha su pinche buena, tráiganse la tatua para que les dé sombre. ¡Vamos a empezar! ¡Les molesta el sol! Ahí está, güey, eso lo dejo. ¡En la mañana y en la noche! ¡En la madre, córrele! ¿Por aquí, güey? ¿Qué tienes? Ha de morder, trae bozal. ¡Respeta a la muchacha, señor! ¡Ya, ya! ¡Adiós! ¿No van a haber hecho? Porque es una punta de vecinos. ¡Ya! Es cotorreo que se fue. ¡Lo van a hacer de este lado! ¡Señor! ¡Ay, hija! ¡Ve a dónde vas! ¡Ve a trabajar, güey! ¡Oye, la abuelita qué, güey! ¡Tenga cuidado! ¡Ve a la mata viejita, güey! ¡Tenga cuidado! ¡La señora ya está grande! ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene, güey? Es el mismo plan, ¿sá que desarrugar? ¡Bueno, ya vamos a hacer el salto, güey! ¡Párese, ya! ¡Hola, bien! Es buena su casa actual, ¿no? Sí, 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 sí. ¡No, no, no! ¡Chabela! ¡Puedo, padece ahí! ¡Píjese bien! ¡No, no me alcanzo! ¡Para que! ¡Ya, ya! ¡Cuando le cuente una! ¡Le cuente dos! ¡Ahí va tu hijo! ¡También le falta en dientes! ¿De dónde estás? ¡Italia! ¡Dulay, México! ¡Es mi vieja, güey! Porque la palabra correcta es coger, no agarrar, señor. No agarramos porque no tenemos garras, cogemos las cosas. ¡Un ejemplo! A ver, un ejemplo. ¡Si yo agarro! ¡Si yo agarro! ¡Mi, mi, este, mi gorra! ¡Ya! ¡La estás cogiendo! ¡Ja, ja, ja! ¿Se agarro mi pantalón? ¡Lo estás cogiendo! ¡Si voy a tu casa! ¡Toco la puerta! ¡Sale a tu hermana y me da la mano! ¡No! ¡La estás agarrando! ¡Después! ¡Lo voy a lanzar para arriba! ¡En el aire echa usted tres maromas! ¡Y luego cae parado atrás de mí! ¡El salto queda hecho! ¡La gente nos aplaude y nos vamos! ¡Hora sí! ¡Ahí le va la cuenta! ¿Cuánto le debo? ¡Ah! ¡La cuenta de contar, güey! ¡No la cuenta de cobrar! ¡Ah, ya! ¡A ver, dígame qué va a hacer a la cuenta de tres! ¡A la cuenta de uno, la cuenta de dos, la cuenta de tres! ¡Me voy descurriendo de aquí para allá! ¡No, no, no, no! ¡Se viene usted corriendo! ¡Me va en el filo de su riata! ¡No! ¡En el filo de la raya! ¡Ah! ¡Usted se agacha! ¡Yo me agacho! ¡Claro! ¡Eh! ¡Del zapato! ¡Ah, del zapato! ¡¿Me lanza panza arriba?! ¡No, no! ¡Lo lanzo para arriba! ¡Arriba me echo tres morongas en vinagre! ¡No! ¡Son tres maromas, señor! ¡Tres morongas del señor! ¡Ja! ¡Tres maromas, animal! ¡De animal más pequeña! ¡Tres maromas, burro! ¡De burro pa' tus frijoles! ¡Tres maromas y nada más! ¡Y lo más chido! ¡Lo más chido! ¡Lo más chido! ¡Lo que le gusta! ¡Claro! ¡Caigüenza a todos atrás de usted! ¡Y eso esto! ¡Eh! ¡Pero que no, wey! ¡Caes parado, no enchantado! ¡Parado y encado, pero no me quedo arriba! ¡No te quedas arriba! ¡Ok! ¡¿Ya entendió?! ¡Échale, Julián! ¡Echale! ¡Oiga, oiga! ¡Yo no me llamo Julián! ¡¿Cómo se llama?! ¡Yo me llamo Manuel! ¡Apúrese! ¡Claro! ¡No me están muriando, wey! ¡Ale me la cuenta! ¡Ale me la cuenta! ¡Una, dos, es más! ¡Ahí va! ¡Ale una! ¡Ale una! ¡Ale una! ¡Mira cómo trabajan! ¡Las mandan a barrer y no más está! ¡Hasta chingona ahí! ¡Horta que le digan cómo estuvo! ¡No había basura! ¡Nada más el que está hablando! ¡Bueno ya, wey! ¡Machá! ¡Ale una! ¡¿Quién es muna?! ¡Ah! ¡Estoy diciendo a la una! ¡Ale una! ¡Ah! ¡Coma el plato! ¡Ah! ¿El plato es de qué? ¡No, que hay arroz! ¡Dije a las dos! ¡Ale una! ¡Ale tres! ¡Ya se fue! ¿Quién? ¡Mi primo Andrés! ¡Señor! ¡Mengor cuéntame en inglés! ¡Aquí pasa mucho turindio! ¡Achín a poco sabes hablar inglés! ¡Ajá! ¡A ver! ¿Oy tú ya explicas inglés? ¡No! ¡Tú me explicas la cinga y te rompo los chicos, wey! ¡Que si sabe usted hablar inglés! ¡Oye! 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 ¡Achín a qué es eso! ¡Quién sabe pero está pendejeno! ¡A ver! ¡Vamos a ver Cheto que sabe hablar inglés! ¡Oh wey y Ney! ¡Ah wey! ¿Usted y yo por qué? ¡Que cómo se llama usted inglés! ¡Mr. Kelly! ¡Oye Kelly qué! ¡¿Qué le importa wey?! ¡Ah! ¡Estamos trabajando no! ¡Pue el aire va en inglés! ¡Guan! 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 ¡Guan en inglés es uno! ¡Guanas son dos! ¡Guanas no es número! ¡Guanas no es número! ¡Es más! ¡El señor no se llama Juan! ¿No te llamas Juan? ¡Guan! ¿Puapa a que ching en la saluda? ¡Pinche gente me… ¡Vinche canal! ¡Buuu! O por fín, ¡Juan no—y yo! Primer que juan o que tú, quien te entiendes Tú en inglés son dos ¡A ya! ¡TÍ! ¡ESO sí! ¡Arriba el PRI! ¡Ganó la morena! ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Ah, más p'acá, más p'acá al rato que llegue y que le diga a su mamá otra que le diga ¿cómo te fue? no había gente ¿pa' cómo lo das? ¡ah! 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 ¡pensínate! ¡pensínate! ¿por qué güey? ¡el Martín Apodes! ¡ah! 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 ¡no que no güey! ¿qué qué? ¿ya ves que este obrador si cumple? ¿por qué? ¿la creció a la morena? ¡ah! 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 ¡eh! ¡el chavo! ¡es el hijo de Yuri! ¡ah! 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 ¡el es el apagón! ¡ah! ¡ah! ¡así como lo ves! ¡también es mago! ¡ah! ¡chinga! ¿por qué? ¡el mago! ¡en la noche desaparece! ¡ah! 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 ¡eh! Se corre el palacano para allá. Dime allá quién te coge. ¡el señor! ¡eh! De la puta, de los pies. ¡ ja! ¡eh! Por eso me cambiaste, por eso no contestabas mis llamadas ¿No que yo era tu momón asesino? Te estoy hablando José Luis ¿Qué? ¿Qué es mi marido? Así como los ves todos putos, él es más hombre que tú A ver aguanta lo que él entra Ahora entiendo por qué se caen los dientes Ay tranquila Fílmame para que llegues a la casa y digas mamá ya encontré a mi papá Eh güera, ya llegó tu hermana güey Hola, ¿de dónde vienes? What are you from? Canadá, paisana Yo soy de Coppel Salúdame Eh, ¿se va de mano negra? Eh, ¿cuál es tu nombre? Bueno, eh, mi casa, tengo el mío Come on, come on, come on No, pero ahora es que venga y sin nada madre Sí, me dejas caer un gordo Te vamos a regalar un poquito de clarasuel, ven ¿Canadá? ¿Speak hispanis? Poquito, yo mucho hija Sí ¿Tienes novio? ¿Te gustan los mexicanos? ¿Sí? ¿Te gustan los payasos? ¿Clown? ¿You like it? ¿Clown? ¿You like it? Ah, no es cierto, mi amor Cuídate mucho, que Dios te bendiga, eh ¿You like it en México? ¿You like it en México o tequila? Ah, borracha ¿You like it en México o chile? ¿Sí? Quieto, chiquito ¿Me estás acudiendo, amigo? ¿No, problema, no, problema? ¿You like it en México? ¿Amigo? ¿Hermanation tuyo? Sí Mismo color, mismo color Aquí no estamos como en Estados Unidos Aquí todos somos hermanos, ¿ok? ¿Te gusta Estados Unidos? Estados Unidos ¿Te gusta? Atrás del muro Ahí están los inmigrantes buscando su familia Cuídate mucho, mi amor I love you to fundi yo Mira, yo quiero gente que se venga a divertir Hay gente de extranjero que viene a cotorrear Mi amigo, ¿de dónde vienes, hermano? ¿Habla español? ¿What are you for? Colombia Ven, hermano, ven, ven, ven Pásamelo, gana Otra manera, ¿por qué lo voy a pasar? Porque desde Colombia vine a cotorrear Tú eres de México Y apasurrado Ríete Horta que estamos en vida mañana, ¿quién sabe? ¿Sí o no? Fil, velo Él vino desde California Y ya se quemó con el puto sol Pero Ah, güey, bucanaviento Dich, negros Este desmare Este pinche güey No me pegues, güey No me pegues Eso se va a poner chingón Mi amor Mi amor Bueno, ¿qué? Cada quien su culo, ¿no? Yo lo vi primero, culetas Bienvenido, hermano ¿Cómo te llamas? Kenglin Esa mamada William Levin ¿Te gusta el desmare en México? ¿Te gustan las mujeres? ¿Sí? ¿De qué es una chica que te la presenta chingón? Hoy voy a hacer una dinámica contigo chingón ¿Vale? Faltaba Busca una chica guapa Una chica chingona que le gusta el desmare ¿Es tu novia? ¿Me la prestas dentro? Vente Está más chingón en el negro Pelo que tienes enfrente, hija No la mamada que traes No, no es cierto, canal No te enojes, ¿eh? Hemos visto gente más cagada Mira ¿Vas a romper nada? ¿No? Ahí agarrala, güey ¿Este para acá? Gente Párate aquí, hija Ey, aquí en la esquina En la esquina, mami ¿Ya sabes dónde? ¿Cómo te llamas? Gabriela ¿Te canto una canción tuya? ¿Tu nombre? Gabriela Penca de Urmago ¿Tú también? Ahora sí, mi amor ¿Sale? Voy a hacer una cosa chingona Vamos, ponte acá en medio Porque lo voy a hacer rápido Güero ¿Te gusta la muchacha, Gabriela? Güero, es aquí el contador del negro ¿Sale? Es puro cotorotero, ¿no gastes? Voy a tragarle un clarasón ¿Vas? ¿Te gusta la muchacha? Ey, ey, ey Déjese, pendejo Está más chido este ¿Te gusta el muchacho? Digo, muchacho ¿La muchacha? Mira, se fue con su Con su man Con su man Acá te quiero Acá te quiero Yo no soy tu marido Yo te pongo un putazo, ¿eh? Aquí se hablan Aquí mandamos los hombres ¿Sí o no? ¿A cómo chingando? Fíjate ¿Quién manda, hija? ¿A tú o a tu novio? Él, ahí está ¿A tú, hija? A él, por pendejo En mi casa Ahora estamos más de aquí Es para que te ayude, güey No, mamá ¿A dónde vas, pa' allá? No, a esta sí le va a hablar A Chile, güey ¿Cómo te llamas, hija? Alexa, qué guapa, ¿eh? ¿Años? Veinte Dije, años, no, centímetros ¿Eh? Espérate, tú no me dio Si te vayan a pisar Si tú ganas, te regalas unos zapatos Es porque tú eres una marca chingón GBH ¡A zapato quito! No, puro ménigo, guarachira ¿Bueno, te gusta la Minions? ¿Sí? Aquí vas a crecer, hija Hija, se te cayó la cabeza Te voy a pedir un favor Otro favor Súbete a mi canal Kiwi Picolín En YouTube Producciones Genoa Si tú ves Si tú ves un video Que diga Producciones Genoa Es el de nosotros ¿Sale? Velo Suscríbete Dale like Para que sigamos subiendo más videos Dale un fuerte aplauso también Para Producciones Genoa Que está aquí con nosotros Fuerte el aplauso Para ellos Tras de cámaras Y un aplauso para YouTube Señores Seguimos cotorreando Saluda, saluda, güero Saluda Ríete pa' que te vean Al menos yo me peino A huevos ¿Sí o no? Al menos yo tengo pelo Hay otros que no tienen pelo ¿Verdad que ves? ¿Sí o no? Fíjate Vas a caminar sexy Lo que hago yo Lo hace tú, eh Es caravan��자 Una vez más Tenta 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 Oh Tenta 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 ok y vamos contigo chaparra perra mamá perra no te enojes te enojaste crece i love you papucho y corres te pegaste a mi pégame lo que quiera estamos trabajando pero a mi público se le respeta se le respeta no se le pega vengan quítate el cuerpo volteate para que no te pegas no te pegas es cierto quieto chiquito ahora dime mujer ahí va eh checa carnal déjame que me motive más i love you papucho y corre qué opinas de médico a cuenta de 13 oh hi love you papucho 1 o con sentimiento 1 o por ejemplo cuando vamos al baño así lo hacemos tú y yo que estamos flacos te imaginas los que están gordos cómo van a llegar contamos tres y dice 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 17 20 20 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 Te voy a decir por qué, voy a hacer esto ¿De dónde? También vamos a ir para allá Vamos a ir a un lugar muy especial Donde vamos a estar Kiwi, Chicolín Picolín, Servidor Y toda la producción de Genoa Vamos a ir a visitar Un saludo a María Cristina Zavala Que se mejore Y a Cintia de Manchester De Jalapa, Veracruz Vamos a ir para allá, carnal También a Perros López ¿Perros? Bueno, ok A Guau López Encinado a Baja California Gracias, carnal También, ¿quién es? ¿Qué? Déjala, mire, contigo ¿Para qué no crece? También, Angie De Escapotzalco Que apenas a vos El sábado subimos ahí su fiesta Mira, qué bonito También vamos a la familia Bobadilla García Su pequeña, Alin De Fortín De Las Flores, Veracruz Vamos a decir algo, carnal Muy importante Que no lo encuentro Ah, mira Este es muy especial Un saludo muy especial Para nuestros amigos Gabriel Guzmán Contor de la estación de Radio Exa FM León, Guanajuato De próximamente Estaremos viéndolos ahí Visitándolos a nuestros amigos El León, Guanajuato Carnal Yo tengo familia en Guanajuato Aquí Sí, está bien parada Ya Las momias Dar un fuerte apaso A todos mis amigos Vamos a estar allá Vamos a estar allá Chicolín, Kiwi Su servidor Picolín Pronto estaremos A todos los países Estados de la República Mexicana A Washington Estados Unidos California Dallas Texas Este Hay muchos lugares Vamos a seguir cotorreando Otras primeras Estos son los primeros ¿Qué? A la madre Ya aborté Es el primer Saludos Otros seguimos cotorreando Vámonos Contigo, hija Pero mira Antes de eso Quiero ver la animación De la gente Hola, mi amiga Hola ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Hey ¿De dónde vienen? ¿Qué dijo? ¿Vélgica? ¿Ven si hubiera? ¿Qué estamos obligados? Es que está en el mismo color De este Seguimos cotorreando Regalamos un aplauso Le echamos ganas Fuerte las palmas Con todo, güera Chaparra Con todo Oh, I love you papucho Corre, se carga Y eso es todo, ¿ok? Pero chingón Chingón acá Perra, mamá Perra, ¿eh? Contamos tres Y dice No, no, no Chin, chine Que no cuente Dice Una Uno Tres Correle Cargala, carnal ¡Hola! Espérate, espérate Y en tu cara, papá ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal? ¿Eh? Tranquila, mami Sí, ¿verdad, no? Un aplauso para mi amiga Y la punta ya Un aplauso para mi amiga Antes de que sigamos Totorrea No te voy a pedir un favor Quiero que le dices Un fuerte aplauso A una persona Que gracias Ya estamos aquí Dale un fuerte aplauso Para mi esposa Del vestido verde Que está allá En la casa Que no vino Ese Tira ese pendejo No mames, ¿dónde? Ríete ¿De dónde vienes tú, güera? ¿Eres de aquí de México? Bienvenida